Ayer, en horas de la mañana, la alegría y el derroche de amor por los niños y niñas se vio cristalizada cuando el Comité de Reinas, Mini Reina y Señora Bonita de Pasaje comenzaron a entregar juguetes y caramelos, trascendiendo en sus rostros el aire navideño. Con esta entrega, las bellezas de nuestro Cantón Pasaje están cumpliendo y llevando felicidad a los más pequeños. Al Comité de Reinas, Mini Reina y Señora Bonita, les venimos a dar un cariño a todos los niños por Navidad. Es un cariñito de todas las reinas. Díganse a estar ustedes. ¡Venimos! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias! 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 Al retirarse de la Escuela Eva Batalla de Falqués, las reinas donadoras, siente que ellas están cumpliendo con la tarea emprendida. Gracias, Veldades, por tan importante homenaje. ¡Mira, señorita! ¡Ha vendido muy bonita! ¡Con la cara de angelita!